Amorcito, tu desayunito. Ay, qué bello, mi amor. Gracias. ¿Todavía no te has parado? Ya son las 12 del día, ¿Cuánto, por favor? Te tiraste un pedito. Ay, amor, disculpa, se me salió. Tranquila, no huele nada. Voy a ir al baño, ¿sí? Qué feo huele tu mierda Antes no me decías eso amor Su máquina, te estás pudiendo Uy, me gustó un olor raro No Verdad No huele nada Sí Me deja en el ambiente Sí Sí Sí, lo fue Ay, sí, lo fue lo feo, pero claro que sí Te lo estoy esperando Hola mi amor Hola mi amor, ¿qué estoy yendo para allá? Llegó en 5 minutos ¿En 5 minutos? Sí Ya, dame un ratito ya Mierda Llegó 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 Concha, le gusta, ¿qué es este desastre? Yo estoy cocinando y tú estás ahí acostado en la cama Deja ese teléfono, ¿vale? Arregla el cuarto, mira, mira la ropa como está tirada en el piso, los zapatos ¡Muévete, párate! Llegó 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 ¡Suscríbete al canal!